Yo no confío en tu mirada Y tus besos no saben igual Queda algo pero casi nada Y el amor no se trata de intentar Y ya no se siente igual Cuando hacemos el amor Tratar de olvidar Ese ha sido nuestro error Porque hay heridas que no sanan De la noche a la mañana Eh, 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 eh Y si ya se acabó No lo ocultes, dímelo No lo hagas peor Haciendo que me amas Haciendo que me amas Y si ya se acabó No lo ocultes, dímelo No lo hagas peor Haciendo que me amas Haciendo que me amas Ey, ey, recuerdo el día en que te conocí Tu sonrisa después de decir que sí Me besaste y en el aire me mecí Tenía poco pero todo te ofrecí Y este cabrón Ha pasado tantos años desde que te conozco Y de nuevo somos todos extraños Tus primeros besos los extraños Los polvos en la cocina y en el baño Las noches de cine y cena para dos Tú te llamas, soy un raro, te has cambiado hasta la voz Me siento hasta pendejo Crayéndome todo lo que dice amor Pero es verdad, es tiempo de decir adiós Ey, ey, no sé quién tuvo la culpa Pero ya ni viene el caso Devuélveme mi corazón aunque sea en pedazo Ey, que yo lo pego paso a paso Pero ya, suéltame en bandas que me atraso Por el bien tuyo, por el bien mío Tú sabes que todo el amor termina en lío Si te veo con otro te sonrío Pa' acodiarnos después de lo que hemos vivido Uno nace solo y solo se muere Se comparte, se disfruta, se llama y se quiere Pero nunca te olvides de quién tú eres Nah, nah, ni por hombres ni mujeres No, 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 no Gracias por ver el video 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 ¿Dónde están? Que no los veo, no los veo Los giles me ven y me piden fotos Por encima de todos ustedes, mira cómo floto Ya no andamos con menudo, súbete a mi moto Si se tira, my weather también lo derroto ¿Quién dijo que no? Que no puedo, yo hago lo que me dé la gana ¿Quién dijo que no? Que no puedo, yo hago lo que me dé la gana El mundo es mío, el mundo es tuyo El mundo es mío, el mundo es tuyo No sé si tu boca está besando a otra En estos momentos, en estos momentos Y no sé si tus ojos ya se olvidaron de mí Y los pensamientos se fueron con el tiempo Y me pregunto, qué hubiera pasado Si estuviésemos juntos, aún enamorados Y me pregunto, qué hubiera pasado Si estuviésemos juntos, aún enamorados Todavía yo te espero Aunque yo sé que tú no vas a volver Todavía yo te quiero Aunque yo sé que se me puede joder Y tengo tu foto, bala Tú y yo bailando Cuando éramos menores de edad Te digo la verdad Te traigo el catorce y en la navidad Y los polvos en la parte posterior Del carro pa' los tiempos En la superior Siempre dejaba ropa interior Cada polvo mejor que el anterior Pero no como el primero Tú sabes que ese no se va a borrar Ahora me paso en el putero A otra persona no podía amar Y te juro que lo he tratado Pero es que ninguno se te para al lado Desde que te fuiste sigo trastornado Escuchándome hasta el pis, baby, me siento down Si no tengo de tu piel down Tú se teniendo y de él no lo has cribrado El cerebro dando vueltas lo tengo mareado Cada cuerpo a su lado Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados 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 ¡Suscríbete! 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 Hago himno pa' que no caduquen En este género yo fui un Hadouken Ey, y se extinguieron como los Dinosaur Antes que me apague se apaga el sol Subimos y rompimos el ascensor El pre pa' que le estiré va el basol Maldito conejo, ahora lo miro de arriba y de lejos Ey, no contesto DM, no Hablen con mi manejo, pero Él también va a pichar, te juro que yo no me quise envichar Ey, le metí hasta mi crush Shhh, ya me aburraste chichar Y así soy mili sin un serrichar Yankee se retira y vamos a switchar Voy a ser el jefe, me van a fichar Mi nombre por siempre se me escucha Ay, porque estoy en mi pick Estoy en mi pick Soy un rey, campeón, busca el tí Ey, ey, estoy en mi pick Estoy en mi pick Mírame lo que me convertí Le molesta mi premio de compositor Pero es que ya nadie compone Ninguna esta gente escribe en sus canciones Eso no se emocionen El disco más vendido de este puto año Me lo lleve pa' la escuela Todo el mundo tratando de hacerle secuelas Sigan en la fila, nadie se me cuela Ey Chequí morena, chequí Chequí morena, ey Bad Bunny se llevó todos los premios Y el cabrón en mi pueblo Ustedes pagando pa' irse viral Ellos pegando temas sin hacerle promo La gente se pregunta cómo Desde el chamaquito Sabes cómo somos Nunca pido tenki Yo soy Coco, usted de baking Busca el tí Tirándome un breaking Estoy en mi pick Cabrón Y voy a seguirle en mi pick Cabrón Ey Soy un rey, campeón Busca el tí Ey Estoy en mi pick Ey Y voy a seguirle en mi pick Ey Ey Mírame ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? Nah, nah Cabrón, tú eres feca Can you dig it, sucka? Ey 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 Ni voy a frontearle a la ripi, cabrón Pa' que diga que estoy bien, ni voy a puto Hear this music Bad Bunny Te dejaron que soy un infiel Ey Que no debes de confiar en mí En mí Dime si tú le vas a creer Ey Sabiendo que yo estoy puesto pa' ti Pa' ti Te picheo a toda esta puta por ti Porque estoy puesto pa' ti Pa' ti Yo soy tuyo desde que te lo metí Brian Meyer Yo te quiero pa' mi futuro Mera baby El amor de nosotros es puro Yo te hago sentir mujer cada vez que te torturo Te gusta que te lo metas bien duro Tú eras la luz que yo veía y al final te lo curo Mera baby Estoy puesto pa' ti baby Yo te lo juro Yo no soy un hombre perfecto Yo no sé nada de esto de amor ni de poco opuesto Pero desde que estoy contigo yo me olvidé del resto Y voy pa' tu apartamento Los fili en el puesto El pasto y las perco Porque yo las dejo contigo, voy a hacer lo correcto Baby Quiero cambiarte la vida Baby déjame sonar tus heridas Yo te doy todos los chavos que tú quieres Y te compro todo lo que tú me pidas Yo sé que antes tú tenías el corazón roto y era una partida Confía en mí Yo quiero tenerte conmigo toda la eternidad Porque sabes que estoy pa' ti Pa' ti Te picheo a tu esta puta por ti Porque estoy puesto pa' ti Pa' ti Yo soy tuyo desde que te lo metí Baby, yo no eres la primera Pero eres la verdadera Con la que mezcló amor y bellaquera Con la que gasto lo que se genera Yo no me pongo pa' cualquiera Pero tú eres genio y sincera Prende la pela y pon la bañera Hoy la rocena o la plebama entera Ellos se imaginan lo que ya tú has visto Envidiosa porque te he desvisto Me escriben y la tengo en visto Por ti tentaciones resisto Dile a tu ex Que no se pase delito O le mando un pasaje pa' allá arriba con Jesucristo Por él te juro que estoy fiel Mi pasado ya es cosa de ayer Nosotros el tiempo va a ser lunes miel Pero tú lo que te compro es cuchillo chanel Por ti debo tomar el pacto Borre todas las putas de mi contacto Baby, tú eres una diabla Y mi bicho contigo es un pacto Baby, sabes que estoy pa' ti Pa' ti Le picheo a tu esta puta por ti Porque estoy puesto pa' ti Pa' ti Yo soy tuyo desde que te lo metí Bad Bunny Brian Myers La oscuridad Kronik, Magical Hear this music DJ Luyan Mambo, Kings Brian Myers La oscuridad Ahora dímelo Luyan Bad Bunny Mambo Kings La comisión Prende otro fili, bebé Que ya mi muerte se apaga Vamos para el cuarto polvo Y esto es una saga Dice que le gusta hacerlo Con mis temas de trap Y si te preguntan por qué pa'l sexo Yo soy tu papiles Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y dile Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Dile que soy el baby Tu novio viste de Old Navy Yo si tengo flow Él no tiene flow Yo te hice martillo Y te doy de mojo Por la noche cuando él se va Tú me llamas con la necesidad Porque te gusta como te doy Tranquila ma' que por ahí voy ya Quiero hacerte cositas Que nunca te han hecho Esta noche conmigo Tú tocas el techo Cuando te pelean Estás en despecho Me llamas y yo adentro Te la echo Dime si tú quieres Que yo te ubique en mi cama Deja el drama Ven y mama Voy a darte duro hasta por la mañana Y que comience la acción Dame tu ubicación Y tú sabes que yo le llego Y cuando llego Este bicho causa emoción Le bico el pozo como Poseidón Abro las piernas en el balcón Hablarte claro Más tú le metes Cabrón me vio Está como con la boca Me pone el condón Y te queda mejor mamá Cuando no me pones na' Este bicho es tú y yo Avanzo y corre Ven y súbete en la torre Diles Que yo me sé Tus poses favoritas Que te hablo malo Y que eso te excita Que te hago todo Lo que necesitas Pa' hacerte venir Dile Dile Que yo me sé tu pose favorita Que te hablo malo Y que eso te excita Que te hago todo Lo que necesitas Pa' hacerte venir Coloco tu pose Hago susurras Todas tus poses Por mi cuello Se ilumina el camino Cuando estrelló Tu cuerpo junto al mío Haciendo detener el tiempo Este es el mejor momento Pose abajo, arriba Pose en cuatro Encimo de lado Caliente, caliente Dime qué tú sientes Si te doy de frente Se siente apretado Tu culo, pegarlo cerca Guardé tu parte completa Baja y sube en cámara lenta Bad Bunny Vamos a hacerlo dentro del carro Y piche del hotel Que tengo ganas, bebé Y no hay tiempo para perder Cristales tinteados Nadie nos va a ver Estamos bellados Y queremos meter Tú y yo solitos Dale a pagar el cel Que te voy a hacer Lo que no te hace él Y wow Los cristales del carro se empañan Tu carita de ángel me engaña Yo soy sano Pero tú me dañas Y wow Prendí un creepy Se puso Lucía Mete un blow Yo me entré con Lucía Se trepó Y me seducía Y dile Que yo me sé Tu pose favorita Que te hablo malo Y que eso te excita Que te hago todo Lo que necesitas Pa' hacerte venir Y dile Que yo me sé Tu pose favorita Que te hablo malo Y que eso te excita Que te hago todo Lo que necesitas Pa' hacerte venir Bad Bunny Bad Bunny Hear this music Hear this music Mambo Kings Mambo Kings DJ Luyan Luyan Farro Ozone Ñengo Flow Arcángel Elgénero 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 Punto com Tú nunca me va a amar Pa' hacer lo que pase No te voy a llamar Ya yo me quité Tú nunca me va a amar Pa' no pensar en ti Tengo que fumar Hoy voy a romper la noche Hoy yo voy a janguear Hoy voy a aprender Y no lo voy a pasar Te juro por mami Que en ti no voy a pensar Errores como tú No me vuelven a pasar A veces la noche Se vuelve martirio Como nuestro amor Que se vuelve un delirio Mi alma está en guerra Este renocidio Ey Las botellas de vino Terminan en vidrio Ey Y tú puh tengo en verdad Que te envío Ey Pero nada Tú vas a extrañarme Cuando abra la cartera Y no tengas nada Cuando él te lo meta Y no sientas nada Cuando te sientas sola Perdida en la nada Tú puedes arreglarlo Pero no hacer nada Baby gracias por nada Ey Ahora sobran los textos y los chavos Ey Tu amiga dando like Si le meto la grabo Ey Me cago en tu madre Y la de tu abogado Prende la radio Te dejo un recado Sin ti no me va bien Tampoco me va mal Pase lo que pase No te voy a llamar Ya yo me quite Tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti Tengo que fumar Sin ti no me va bien Tampoco me va mal Pase lo que pase No te voy a llamar Ya yo me quite Tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti Tengo que fumar Ah, ah Lo mejor de todo Estarás pa' salir No tengo que esperar Que te termines de vestir Hoy anoche me la di y me voy a divertir A tu amiga le acabo de partir Como dice Mickey No te voy a mentir No te voy a mentir Fui uno más de tu colección No sé entre tu hijo ya no hay conexión Pa' el carajo el perdón no hay reconciliación Ahora te escucha llorar en tu habitación No tengo que esperar Yo nunca he forzado Dejo que todo fluya Quiero en mi vida Y no peguen con la suya Sin ti no me va bien Tampoco me va mal Pase lo que pase No te voy a llamar Ya yo me quite Tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti Tengo que fumar Tengo que fumar Sin ti no me va bien Tampoco me va mal Pase lo que pase No te voy a llamar Ya yo me quite Tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti Tengo que fumar No me vuelvas a decir bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí No me vuelvas a decir bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti No me vuelvas a decir bebé No me vuelvas a decir bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí Y no me vuelvas a decir bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti Yeah, yeah Lo nuestro ya se murió Lo siento si te dolió No fui yo quien decidió Fuiste tú que lo odió Que pa' descansar lo de nosotros No me rompiste el corazón Ya yo lo tenía roto Por eso ni te amo ni te odio Alzando botellas en tu velorio Esta noche me amanezco Que me quisiste Te lo agradezco Ey, pero no te pertenezco Hoy voy pa'l agua pa' ver que pesco Baby, tú eres una casa Con lo que tú quieras en Facebook Que yo no te voy a hacer caso Echa pa' allá, no me echa el brazo Y no me vuelvas a decir bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí Y no me vuelvas a decir bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy Ni un poquito pa' ti No me vuelvas a decir bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí No me vuelvas a decir bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy Ni un poquito pa' ti Yeah A ti nadie te llamó Arranca pa'l carajo Hoy es noche travesura Hoy es pata abajo Quieres vacilar Te tengo un atajo Son de recetario Que un pana me trajo Yeah, yeah Yo nunca la dejo caer Ey Dale en rola pa' aprender Bebé, ¿de qué cojones? Eso fue ayer Sorry, te tocó perder Ey Me vio con otro y se mordió Dime mami que te dio Me cago en la madre que te parió Contigo yo no vuelvo ni pa' Dios Yo lo que quiero es perreo Yo no como miel Dime no pa'l bellaqueo En bajita no me veo La madre del temejo del jangueo Me cago en la madrebec 28 de julio La madre del temerjo Yo no creo que te Oye Poupla Tome Si Un El Pepe Pepe Salí jodido la última vez que en alguien yo confié Me compré una foría, cupido se la vacíe No me vuelvo a enamorar, no No me vuelvo a enamorar Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Hoy yo no quiero fumar regular Trágame un coach que me haga sentir espectacular Para celebrar que ya no estás tú para especular Ni joderme por todos los culos que tengo en el celular Hoy se me ve, hoy se sale, ser buen y fiel ya de nada vale Por mujeres como tú es que dicen que todos los hombres somos iguales Si no me conocen no me señales Ya yo me conozco tus males Ya yo me conozco tus males Como Héctor el Fadero yo salgo pa' la calle con dos mija normales Yeah Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Por ti Ahora hago todo lo que quiero Solo pienso en mi primero Yeah Tirando billete adentro el putero Pa'l carajo el amor verdadero Yo solo pienso en hacer dinero Baby lo honesto ya dictense en paz Me importa un carajo con quien te vas Dile a tu ma' que ya no me hace falta Que ahora tengo segras de mans Tengo la blanquita que me hace las fans La rockerita que se lo meto con T-Bans La fiesta la rubia modelo si eso es sin contar todas las fans Yo no estoy pa' amores de meses No estoy pa' pelear ni estupideces Búsquete a otro pa' que te beses Ninguno de esos cabrones a mi se parecen Cada cual tiene lo que mereces Mamá mi dile que por mi no reces Que yo salgo esta noche Viro pa' la calle y nadie pa' hacer que yo me endereces Salí jodido la última vez que en alguien yo confié Me compro una aforía Cúpido se la vacié No me vuelvo a enamorar No No me vuelvo a enamorar Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor por ti Alex Killam Mambo Kings Díelo ya Backbone Vibe It is music Tú estás buena, bebé, y sin mandarte a hacer Quiero fumar y darte hasta el amanecer Te juro que me gusta todo de ti, todo de ti Pero lo que me mata, es cuando pone cara de bellaca Se besa con la amiga y no se empata Fina pero en la cama, tremenda sata Y lo que a mí me mata, es cuando pone cara de bellaca Tú misma bajes y peli lo saca Fina pero en la cama, tremenda sata Me bebí un jarabe que es pa' latos Le pedí una amiguita y me trajo dos Me metí toda la noche a los nivel dios Me llegó el regalo adelantado de Santa Claus Fuerte, y no fue golpe de suerte Le di una pastilla y se puso indecente Aunque media loquita, la demente Le enseñé a este bicho y se puso coherente Por eso ella siempre me llama Cada vez que ella está sola Cuando llego me lo mama Mi rico no importa la hora Siempre se me manifiesta Luego tomamos una siesta Despertamos y se me trope encima Y pa' hacerlo de nuevo se presta Mi baby es una atrevida Quiere chingar conmigo de por vida El novio un par de veces se la pegó Porque ese cabrón la tenía aburrida Siempre que la llamo le llegue enseguida Todo lo que me gusta nunca se le olvida Quiere que te diga Ella va a ser leal a este bicho Mientras el cabrón tenga vida Se toca y me baila Si anda con la amiga Digo que la traiga Pon el teléfono en modo de avión Pa' que nunca le suene Y no se me distraiga Siempre echamos más de uno Se envuelve en el humo Fuma si yo fumo La baby dice que no es pata Pero le encantan los dos pa' uno Todos los trufes ya se lo saben Chingando tiene la clave Que los dos pensamos iguales Y en la cama todo se vale Es una diabla Que nada más piensa en mí cuando está bellaca Ehh 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 To lo que me mata Es cuando pone cara de bellaca Se besa con la amiga y no zampata Fina pero en la cama, tremenda sata Y lo que a mí me mata Es cuando pone cara de bellaca Tú misma bajes y feliz lo saca Fina pero en la cama, tremenda sata Brian Myers, hoy te voy a torturar Baby, tu cuerpo es un moral Ese culote natural, yo te lo quiero inaugurar Como en The Purge, esta noche yo te voy a depurar Cuando tú me vas a durar, ese totito yo te lo voy a saturar Tú eres una enferma y este bicho es el único que te va a curar Yo sé que a ti y a la amiga tuya también le encantan el beat Ustedes hacen trisones con cojones, ya casi parecen lesbí Baby, en mi chale hay Russell B Hoy te lo voy a meter completo hasta que te llegue a la pelvis A tu ex cuando yo lo vi, lo puse a correr por la recta del prebí Cuando dan las doce, un Philly ojito chiquito nadie las conoce Una es como Rihanna, la otra es Amber Rose Adicta con ser atrevida loca con que una a la otra la roce Se pasa metida en U-Born buscando aprenderse tojita a la pose Me lo chupa y no para hasta que acaba Le da grajeos con la lengua y ya nevaba Si Philly dijo que no se arrebataba cuando tiene relaciones Ella misma es la que se graba Vive viajando en esta sí, tú la ves por la red y no se ve así Yo que soy un bellaco desde que nací Le invité pa' hacer un trí, las dos dijeron que sí El sexo va a llover, exceso de placer No sé si va a poder con todas las poses que le voy a hacer Hoy nos vamos a joder, apenas empecé Lo abuso contigo como mismo abuso de la Tramador y la Percocé Y lo que a mí me mata Es cuando pones cara de bellaca Tú misma bajes y Philly lo saca Fina pero en la cama tremenda sata Yeah Almighty, it's the gun changer Si tu amiga hoy no puede Busco otra que diga que sí Y se besan entre sí Luego hacerle a seis nueve Las dos se tocan y llueven Las pongo a fumar pa' que se le ven Baby, cumple mi fantasía Es que tú no te atreves Llevo tu Roberto Clemente También tu Chayanne Yo soy tu pirata Quiero fumar con tu gata Baby, yo cacho las libras de cuchi barata Bajo con la aguja y la bata Y te eniesto la tecata Me lo mama mientras se retrata Si tú eres pata yo meto las patas Están poderosas El bufé es bonderosa Son espinas sin rosa Ustedes son un libro Y yo soy el lector Que siempre las desglosa Que Dios me perdone Hasta igual los condones Me le vengo adentro Y hasta el sol de hoy no hay pensiones Solo mis hijos Y son estos cabrones Humairi Baby, yo soy tu Drake Tú eres mi Rihanna Yo soy un bellaco, bebé Pero tú me ganas Yo soy fan de tu boca Tu narga Tu testa Tus ojos Y tu piel Pero esa carita es bellaca La que hace que yo te lo quiera meter Ninguna puta le llega Sale a janguear y a la casa no llega Tiene novio pero se la pega Mi bicho es su hooky No se le despega Baby, tú eres bellaca Pues envíen lo que hay chon Pa' que lo confirmen Yo amo a este bicho Y tu novio me tiembla en el fin Austin, baby Alcán, el pa Bad Bunny Brian Myers Noriel Bray Tiago Baby, Rasta Hear this Music Díselo ya Mambo Kings Mambo Kings Oh yeah Uy, Alex Kille Mami, yo sé que tú estabas esperando Que yo mencionara el bicho Lo que tú quieres Que te hable de rifle y de pistola Si a última hora Lo que yo te voy a meter es el bicho La industria de los inmortales Ey, ey La tierra tiembla Cuando te mueves Si es por mí Te doy de viernes a jueves Ey No hay quien la releve Si no es un 10 Un 9.9 La nena es top Gacha todos los drops Chiquita y peligrosa Como una Glock Ya casi no sube story Mucho menos TikTok Yo soy fan de ella Estoy pendiente de esto Esto es un movimiento Para hacer culo Es un evento Ven Jódeme los sentimientos Y te compro un apartamento Mántate conmigo en el Ferrari Que me sobra un asiento Tú vas a ser mía Lo presiento Aunque detrás tienes que tener 200 Te voy a tirar 10.500 Dime, be Sorry, papi Yo no soy tu mami No, yo hago lo que yo quiera Y también tengo los míos en la cartera Sorry, papi Yo no soy tu mami No, yo hago lo que yo quiera Y también tengo los míos en la cartera Nah, ¿cómo va a ser? Dime, ¿qué tengo que hacer? Ya mismo va a amanecer A ti te doy hasta la clave de mi ser Quiero comerte como ser ¿Cómo te llamas? Nos podemos conocer Te juro ser un placer Esos ojitos Te los hicieron a pincel Otra como tú no vuelve a nacer Esa culo es arte de exhibición Si quieres yo pago una suscripción Diosa, esa es tu definición Te quiero con todo y la bendición Única, no tiene nada mala Tú te mereces caminar en pasarela Fuma y los ojos se ponen como espinela Quiero hacerte un gol y que suene la bubucela Algunos piensan que te es Venezuela Pero te pedes radicto a la candela Mami, tú eres mi santa Yo te prendo vela Esperando a que me quieras Sorry papi, yo no soy tu mami No, yo hago lo que yo quiera Y también tengo los millos en la cartera Sorry papi, yo no soy tu mami No, yo hago lo que yo quiera Y también tengo los millos en la cartera Pero me estoy teniendo los millos en la cartera Yo hago lo que yo quiera Y también tengo los millos en la cartera Fuma lo que yo quiera Y también tengo mis formos en la cartera Y también tengo mis kleinos en la cartera Pa' acostumbrar, el sabor ya nos batea Me llegan a casa, no se capea Solo modelos como varea Multiplicar cienes es la tarea Yo soy el cacique en tu propia aldea Valgo más que todo lo que te rodea No te la creas, recuerda que curre y la mete Hasta que el Ebron lo caldea baja pa' la cuesta Que ando con la orquesta, cabrón no es la cesta Yo nunca estoy abajo en las apuestas Y menos en esta, ni la ubico que te la recta Final estamos en el final de la recta El diablo me inyecta Y saco la que se ni los acuesta Otro que se cae por la fuerza de gravedad Otro más por si sobrevive de casualidad Refuta mi tesis Cabrón y te vamos a dar catequesis No he metido un gol Y tengo cristianos orándole a Messi Tú roncas cabrón y tú no vives así Tú que va a ser pa' ser pendiente de mí Me llama pa' darle y le digo que sí Soy un hijo de puta desde que nací Tú roncas cabrón y tú no vives así Tú no vives así Tu jeba me llama y le digo que sí Le digo que sí Te robo a cambiar, yo siempre he sido así Sigo aquí, sigo, sigo aquí Soy un hijo de puta desde que nací Volví Tú no es pa' meterle al beat Pero como que volví Yo no entiendo si yo nunca me fui Más duro que el bichao mío Jode conmigo y sale partío Tengo un par de hijos, par de sobrinos El que no me dice papi Me dice tío Respeten los rangos, la posición Cambien la fama por admiración Nunca me quedo sin munición Quieren frontear pero no tienen condición Sigo mi vida, vivo cabrón Siempre activo en mi maquinón Salí solito del callejón Y le compro una mansión a mami de un millón Tengo la grasa Tengo el piquete que mueve la masa Soy fiel a mi disquera Por eso todo el mundo pregunta qué pasa Alcangel suena, ey Por más que lo bloqueemos Alcangel llena todos los conciertos Y nosotros no los tenemos Tu ronca cabrón y tú no vives así Tu jeba me llama y le digo que sí Yo no voy a cambiar, yo siempre he sido así Soy un hijo de puta desde que nací Tu ronca cabrón y tú no vives así Tu jeba se pasa pendiente de mí Me llama pa' darle y le digo que sí Soy un hijo de puta desde que nací Hoy salimos de noche con todos los muchachos Puesto con las inceterías Tus cabrones me roncan de palo Y nosotros dueños de la ferretería Andamos con todos los rosarios Sin saber el ave maría Me roncan, me roncan, me roncan, me roncan Y están como mil, mil sin batería No fallamos un gancho Hoy si me tome el engancho No metemos a tu rancho Y en la cara te hacemos un hueco ancho Que sí, soy maleante Cabrón, yo no sé Lo que sé Es que los nervios no existen después de dos percosé Hoy no hay excusa Y si se saca se usa Si mi cuarenta fuera Versace en la cara Te hacemos una medusa La noche es confusa Y si conmigo te cruzas Cabrón, te vamos a dejar Brincando como en el Lollapalooza Maribona, la hoogie pastilla La cubana que de lejos brilla Hoy te ponemos en capilla Aunque andes con la familia comiendo empadillas Todavía no ha nacido alguien que lo haga como yo Si no te pillo en PR Te pillan los dos mil New York Austin, baby Oh, shit Bad Bunny El Conejo Malo Y yo soy el Duende Malvado Hear this Music O sea que nos quedó cabrón Díselo Luyan Mambo Kings Brrrr ElRenero.com Díselo Luyan Bilian Díselo Luyan H diagnosed Encomendada Cré Gracias.